El empleo turístico rozó los 3 millones de afiliados en mayo, un 5% más que hace un año, hasta los 138.316 nuevos trabajadores, según los datos ofrecidos este lunes por Tour España. De esta manera, el empleo relacionado con el turismo supone ya el 13,6% del total de afiliados del total de la economía del país, que en conjunto creció un 2,4% para dicho mes. En concreto, por ramas de actividad, el empleo asalariado se incrementó en agencias de viajes y operadores turísticos con un 6,4% más y en hostelería con 5,3% más. El incremento en términos absolutos en el mes de mayo fue de 138.316 nuevos trabajadores en alta laboral respecto al mismo mes del año anterior. En cifras absolutas, el mayor incremento se dio en Andalucía, con 18.763 afiliados más, seguida de la Comunidad de Madrid, con 12.212 nuevos afiliados, Cataluña con un aumento de 10.119 afiliados y la Comunidad Valenciana con 9.157 nuevos afiliados.